¡Hola limoncitas y limoncitos! Soy Cindy, feliz inicio de semana, espero que empiecen esta semana con toda la buena actitud. Bienvenidas también aquí a mi cocina, este es el primer video que grabo aquí en mi cocina y me siento súper, súper feliz. Bueno, les cuento que anoche sufrí de insomnio. Es súper horrible cuando uno no puede dormir, se me hizo las doce, la una, las dos, las tres, las cuatro, las cinco, las seis. Pues sí, no pude dormir, entonces amanecí súper, súper hinchada, mi cara ahorita la traigo súper, súper hinchada, los ojos ni se digan, las ojeras súper marcadas, oscuras, no, 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 no. Estoy segura que a ti alguna vez te ha pasado esto o quizás no alcanzas a dormir muy bien por andar de pachanga o, bueno, no tienes tiempo, no sé, o porque te desvelas viendo muchos videos en YouTube. Bueno, te tengo aquí tres tips súper buenos para cuando te llegue a pasar eso y no puedas dormir muy bien. Pues bueno, te voy a enseñar los tres tips que son súper, súper fácil y estoy segura que tú tienes en tu casa alguna de estas cosas. Empezamos, acompáñame. Vamos, vamos, vamos. Creo que he dormido como tres a cuatro horas más o menos, entonces dije este es el video perfecto para probar estos tips que según dicen que funcionan para cuando, o sea, no hemos dormido muy bien, que nuestros ojos están muy hinchados. Vamos a probar las cucharas, están súper, súper, súper heladas. Esto nos va a ayudar como que a desinflamar los ojos. Las vamos a presionar. Oh, oh my God, están frías. Pero se siente, se siente a gusto, como que tus ojos se sienten como que descansan. No podemos dejar unos cinco minutos, de preferencia si te puedes ir a acostar en tu cama, poner música relajante y así como que relajarte un poco mucho, mucho mejor. Cuando amanezcan así como que con los ojos súper, súper hinchados pueden hacer esto. Pueden tener dos cucharas ya en el refri listas para usarlas en caso de emergencia. Yo las voy a dejar en mi refri porque no para la próxima que toco madera que espero no haya y la próxima las voy a volver a usar. También lo que es buenísimo para cuando traemos esas como que ojeras súper marcadas, los ojos todos hinchados, el té verde es buenísimo porque tiene cafeína. Entonces el té verde es buenísimo. Este que tengo tiene jengibre también que es súper buenísimo. Entonces vamos a aplicar igual que como con las cucharas y los vamos a dejar en nuestros ojitos. Te los puedes dejar unos diez, quince minutos, se siente súper, súper agudo. El último tip que te traigo es este de bicarbonato de sodio. Lo vamos a poner en un recipiente. Aquí tengo ya mi bicarbonato. Dos algodones que ya los mojé. Agarramos un poquito de bicarbonato de sodio y te lo vas a aplicar. El bicarbonato de sodio es buenísimo para aclarar esas zonas oscuras. Déjame saber qué te gustaría ver para el siguiente lunes, que los lunes son de beauty tips, de tips de belleza y cosas para consentirnos y apapacharnos. Déjame saber. Y bueno, esto es todo el video. Espero que te haya encantado. Déjamelo saber. Y bueno, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.